Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr. Es ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez, lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Haces de sueños realidad, y puedes volar alto. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Hay días que pasan a la historia. Son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, y seguiré con toda mi voluntad. Hasta el destino enfrentar, y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Hacer de sueños realidad, y puedes volar alto. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar. Pueden llegar, quieren llegar, sobre las alas de la fe, sin más correspondencia, pueden llegar, llegar más allá, pueden llegar. ¡Oh, oh, oh! Recuerdo que cuando pequeño Lloré cuando llegué al colegio No quería que mi madre y mi padre Me dejaran solo aquí Y poco a poco fui creciendo Y mis amigos conociendo Y mil historias viviendo Y sintiendo tantas cosas en el corazón Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Cada momento vivido Junto a mis amigos Los voy a extrañar Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Cada momento vivido Junto a mis amigos Los voy a extrañar Quiero que un pacto hoy firmemos Que aunque todos estemos lejos Nos volvamos a ver Y jamás nos olvidemos Que vivimos tantos momentos Tantas peleas y arrepentimientos Tantos recuerdos que jamás se borrarán Hoy también voy a llorar Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Tantos momentos vividos Cuanto a mis amigos Los voy a extrañar Hoy también voy a llorar Porque voy dejando atrás Tantos momentos vividos Junto a mis amigos Los voy a extrañar Tantos momentos vividos Yeah, sí, sí, sí Y ya sí Conoctamos Tantos momentos vividos Tantos momentos vividos En elendo Tantos momentos vividos Tantos momentos vividos Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el trombo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando estar un nuevo día Cantaré, cantarás Tu saludo se unida en el sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez que somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre al mar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrir Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvido de la infancia Que no olvido de la infancia Amigos 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 Hay tanto por hacer Cuenta conmigo Cantaré 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 Cantaré